El problema del huachicol en México no termina, pues aunque la Administración Federal se planteó erradicar el robo del combustible, hablar de huachicol no solo es hablar de la rapiña, también de adulterar la gasolina y venderla mucho más barata. El gobierno federal informó que en 2018 600 pipas de combustible eran robadas al día en México. Las pérdidas del Estado por el huachicoleo sumaron los 60 mil millones de pesos al año. Y aunque este problema ha disminuido en municipios fronterizos y de los altos de Chiapas, el huachicol es prácticamente un negocio familiar. La gasolina proviene de Guatemala y tiene un valor de 170 pesos una garrafa de 10 litros, 85 pesos los 5 litros, mientras que por 20 se pagan 340. En negocios hechos de madera, pero también en bodega, se aprecian decenas de botes y garrafas en donde trabajadoras, en su mayoría mujeres, llenan los recipientes con ayuda de una manguera. Todo esto a plena luz del día y sin restricción de las autoridades. Esto sucede con más frecuencia en San Juan Chamula, San Cristóbal de las Casas, Teopisca, Comitán o Mazapa de Madero. En este último municipio, en 2020, se registró una explosión, dejando a una persona lesionada. Y esto, ¿cómo afecta a la ciudadanía? Más allá de cómo impacta la economía del país, quien decide comprar este tipo de combustible por ahorrarse unos pesos o por una emergencia, puede tener graves afectaciones en sus vehículos. Viene rebajado, viene combinado con químicos que no son componentes para la gasolina. Eso puede afectar en el consumo, puede afectar sus inyectores, bombas y un jaloneo le puede cuestionar. Es decir, ahorrarse algunos pesos podría salir mucho más caro, pues en caso de utilizar gasolina rebajada con frecuencia, los vehículos podrían sufrir daños en el motor y el costo por su reparación podría significar varios miles de pesos. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.